Porque aquí danse un éxito más, a la larga fila de este sonido Disco nuevo Cuando amanece el día, te molina, te quiero ver tus ojos Esta noche, dijo el chalo sobre el año 13 hoy En Moscú, vagabundo reza larga, saca tipa de corazón Me debe amar, y todo lo que sea de ti lo he aprendido Quiero aprender más, el dios me hace un poco Para estar a tu lado, y sentirme contento No necesito cualquier especial Muchos bienes el día 14 hoy en Moscú Pero, para decirte lo mucho que te quiero Y plaquita hermosa, Guadalupe Y cada día, y te amo El pata del paco Patochazo Sabroso Para mi niña hermosa No somos abogados Mucho menos licenciados Somos sureños 13 Y tú me has enseñado Porque tú me has enseñado Y me has enseñado Mando un saludo a los nervioses de la Jolete Y el pata del paco El pata del paco El pata del paco Y el pata del paco Y el pata del paco Y el pata del paco Que linda es el amor 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 Que linda es el amor